Puedo ser un ignorante Ya está dormido, te puedo ver Y piso tu cabeza una y otra vez Fui a su piatra, no lo juro, creo que me pongo cada vez peor Estás en mi casa, estás en el bar, estás en las calles de atrás No me dejas que sol y asombra, no me puedes perder Quiero ser más original, pero es una obsesión Ya está dormido, te puedo ver Y piso tu cabeza una y otra vez Es hora de adivinar cuál es el tema de hoy Sueles ponerlo a parir, pero lo tienes que usar Único amo es señor, rey de la vida real Es la vida real ¡Gracias por ver el video!